Ya está dentro de los barrios de Número. Tras un consejo de seguridad en el que participaron las principales autoridades civiles y militares del departamento, fue reforzada la seguridad de más de 16 poblaciones antioqueñas donde el bloque occidental de las FARC hace presencia, con el fin de evitar un ataque al grupo guerrillero, que anunció la suspensión del César Fuego pactado desde hace varios meses. Nuestra responsabilidad jamás sale a tregua y que obviamente tenemos que estar en los territorios. Ituango, Toledo, Uriseño y Arumal en el norte de Antioquia son territorios donde históricamente hay presencia de los frentes 18 y 36 de las FARC. Por eso se reforzó la presencia de uniformados en la zona, al igual que en el nordeste, bajo Cauca y Bravá, regiones donde se mantiene el accionar de los frentes 5 y 34 del grupo guerrillero. Anteriormente obviamente enfrentamientos y amenazas contra la infraestructura y allí obviamente se está enfocando buena parte de nuestro esfuerzo. Las vías están en este momento con presencia de fuerza pública y esperamos obviamente no tener mayores contratempos, pero sin duda alguna toda la institucionalidad está atenta y alerta. El secretario de gobierno de Antioquia, Santiago Londoño Uribe, aseguró tal como lo expresó el presidente Juan Manuel Santos, que el ejército y la policía están preparados para repeler un eventual ataque de las FARC en Antioquia, donde se avanza en el desminado humanitario anunciado por el gobierno y la guerrilla desde La Habana, Cuba. ¡Gracias!